Buenos días mis decoradores, buenos días para todos y bienvenidos aquí a un nuevo videíto, espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Yo estoy muy bien y súper contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Bueno mis decoradores, hoy les traigo una idea muy sencilla y muy rapidita de hacer, pero creo que es algo pues que podemos realizar en muchísimas ocasiones con varias temáticas como es un aro decorado con globos. Aquí les estoy mostrando este aro que voy a decorar, va a ser para la llegada de mi bebé que ya nació, pero este era un videíto que yo tenía ya preparado, así que se los estoy narrando y el nombre de mi niña es Chantel y esto es un aro decorado con globos, mariposa y pues la inicial de su nombre. Voy a estar usando estas pegatinas también de globos y les quiero comentar que este aro mis decoradores es de 60 centímetros. Los colores de globos que vamos a estar utilizando son rosa oro, o sea no discúlpenme, rosa viejo, blanco perlado y rosadito y esta es la letra S que es una medida mediana. Más adelante les enseño de cuántas pulgadas son y es la inicial de su nombre. Aquí tengo el aro, es un aro de niña de jugar, un hula hula de plástico y lo que hice fue que con el papel crepe pues lo forré este aro y bueno mis decoradores, esto es lo que vamos a estar utilizando para realizar este maravilloso aro que nos puede ayudar en muchísimas ocasiones. Vamos a comenzar. El primer paso mis decoradores que vamos a estar realizando va a ser inflar nuestros globitos, estos globos son de la marca Qualate y son de 5 pulgadas y aquí está el rosadito y el rosa oro. Lo vamos a estar inflando contemporáneamente y lo vamos a estar amarrando de la siguiente manera en dúo que les estoy mostrando, entrelazándolos entre ellos y haciendo un nudito. Les quiero decir mis decoradores de que los globos no son calibrados porque a mí me gusta pues mucho la temática orgánica, que los globos no estén calibrados, pero si quieren un aro pues más uniforme, más parejito pueden calibrar los globos de manera de que todo les quede pues de una misma medida y también se ve muy muy bonito. Aquí me estoy realizando otra parejita de globos para realizar un cuarteto con estos dos duplos que lo vamos a estar juntando de la siguiente manera, colocamos uno encima del otro y pues entrelazamos entre ellos y aquí tenemos pues nuestro resultado que es el cuarteto. Una vez ya preparado todos nuestros cuartetos, aquí están, vamos a empezar a filtrar nuestro aro y vamos a estar colocando pues de cuarteto en cuarteto. Voy a coger un primer cuarteto, mis decoradores, y vamos a filtrar el aro. O sea, vamos a entrarlo con un duplo, con dos globos, lo entramos en nuestro aro y le damos un giro. Vamos a seguir realizando esta misma operación con los otros cuartetos. Vamos siempre a filtrar nuestro aro, le damos un giro y pues lo tratamos de unir lo más posible cada cuarteto. Aquí está, empujamos y lo vamos uniendo y esto es lo que vamos a ir realizando. Depende de la decoración que quieras realizar cada uno con su aro. Yo en mi caso voy a colocar solo encima y abajo, pero también por supuesto podemos hacer todo el aro que también se ve pues muy muy bonito. Voy a comenzar a preparar pues los dúos con lo que le voy a dar volumen a este aro. Y les quiero mostrar este truquito, si ustedes desean de que los globos R5, los globos pequeños, no les quede pues con la perita, les quede bien bien redondito. Aquí les enseño la forma correcta de inflarlos. Y es con la pompa manual, colocarlo muy muy bien en la punta y darle dos pompazos, tres, aguantar muy durito el cuello. Y aquí ven como queda muy muy redondito, que son muy bonitos de esta manera, que no se le haga la perita atrás. Aquí les enseño como estoy realizando un duplo, pues con esta forma que nos quede bien redondito. Y miren que bonito este duplo, nos quedó muy parejito. Y también podemos realizar los duplos así, para filtrar nuestro aro y nos quede muy parejito todo. Después vamos a estar utilizando un globo 260, que son estos globos largos. Y lo vamos a hacer especie como una liga, le damos un giro y un nudito y lo voy a estar pasando por mi cuarteto. También podemos pasarlo solo por un duplo. Lo vamos a pasar y después lo podemos pasar por nuestro aro. Y de esta manera le vamos a dar volumen y vamos a tapar pues huequitos de efecto. Y vamos a darle pues la forma que cada uno más desee para su aro o para la decoración que esté realizando. A continuación vamos a estar colocando la letra S. Esta letra S metálica, yo la escogí en color rosadito para la temática. Me pareció pues que se abinaba perfectamente. Y aquí está. Vamos a estarla inflando pues por el cuello del globo. Vamos a inflarla pues con la pompa manual. Aquí voy a acercar a la cámara como les decía antes para mostrarles de cuántas pulgadas es esta letra. Espero que ustedes vean muy bien. Y es un tamaño medio, ni grande, ni pequeño. Y pues va muy bien. Para este tipo de decoración, este aro pequeño que es de 60 centímetros no es muy grande. Vamos a estar colocando la pompa manual en el cuello del globo. Aquí está. Y lo vamos a estar inflando. Una vez inflado para colocarlo en nuestro aro, voy a estar utilizando siempre el cuello del globo y las pegatinas para pegar globos especiales. Estas que tengo aquí, que son las que estoy utilizando, que se las recomiendo muchísimo. Y vamos a estar utilizando un globo 260 y lo vamos a enrollar en el cuello del globo pues de nuestra letra, de nuestro número, de lo que cada uno quiera colocar. Vamos a colocar nuestro globo 260 en esta posición abiertico y vamos a enrollar para abajo. Y una vez lleguemos abajo, vamos a hacerle pues un pequeño nudo. Y tenemos hecho nuestra liga pues para posicionar nuestras letras, nuestros números en nuestra decoración. Con el globo 260 realizamos una liga, así la podemos colocar sin ningún problema, con más facilidad en nuestros globos. Aquí están, les estoy mostrando y la voy a estar colocando, pues en el globo la voy a estar colocando muy en medio, en la parte de abajo de nuestro aro. Una vez ya colocada nuestra letra, lo que voy a estar realizando es con las pegatinas para globos, me lo voy a estar pegando, o sea, dándole solo un puntico muy sencillo en la parte superior, en la letra S, a los globos de arriba. Aquí ya coloqué la letra S correctamente y ahora voy a estarla pegando pues con las pegatinas para globos, como les estaba comentando antes. Como les comenté anteriormente, mis decoradores, podemos darle volumen a nuestro aro o a nuestras decoraciones. Lo mismo con un cuarteto de globo que con un dúo, como es en este caso que estoy colocando solo un dúo. Pues para darle volumen y tapar pues defecticos en la parte de adelante de la S. Llamo defectos pues algún huequito que se nos pueda ver, un claro, así se nos queda todo bien, bien tapadito, bien cupidito y la decoración pues nos queda perfecta. Aquí está nuestro aro casi casi terminado, ahora nos faltan los detalles y adornar. Y es una idea pues como ustedes vieron muy sencillita que la podemos realizar en casa pues en 10 minuticos tenemos realizado algo fenomenal para regalar, para decorar con números, con letras y lo podemos realizar muy fácil con la decoración que cada uno desee, o sea la temática que cada uno desee. Y aquí está casi nuestro resultado final. Estas mariposas, mis decoradores, son de cartulina, miren que bonita. Les voy a estar dejando abajo del link, en el link de este video, en la cajita de información, el link del canal de mi amiga Yanely, que es la que las realiza, todas estas cositas de cartulina maravillosas. Si quieren ir a ver cómo las realizó, estas sí las compré en Amazon, les voy a dejar siempre el link abajo por si desean comprarla. Después las voy a estar pegando siempre con las pegatinas para globos, les voy a estar dando un pequeñito punto y voy a estar decorando el aro, pues al gusto que cada uno desee, donde colocar las mariposas, también podemos decorarlo con flores y pues maravilloso. Ahora para terminar nuestro aro voy a estarle colocando esta cinta, esta es una cinta decorativa, podemos colocar pues cinta, lo que cada uno desee. Y esto lo estoy colocando en el medio del aro, en la parte superior, pues podemos colocarlo para colgar en la decoración, en la pared, pues de un arco orgánico, donde cada uno desee. Y este, mis decoradores, es el resultado final. Miren qué maravilloso, lo coloqué en la habitación, pues de Chantel. Aquí les muestro un poquito de su decoración. Yo escogí tema mariposa, como ustedes ven, porque es el tema que tengo decorado su habitación. Y nada, mis decoradores, hasta aquí este pequeño videíto, muy rapidito. Espero que les sea pues de gran ayuda para ustedes, para sus decoraciones. Les estoy preparando un super video, que nos vemos muy pronto. Recuerden seguir a seguirme en todas mis redes sociales. Los quiero muchísimo a todos. Gracias siempre por acompañarme. Les mando un beso muy, muy grande.